Allá va el centro hacia arriba, quedó la frente, remató el Camarda, ¡gol! ¡Gol! Deportivo Maldonado, apareció el argentino, apareció Marcos Camarda, se la bajaron allí al borde del área, remató cruzado de pierna derecha, el partido era para el olvido, el partido era como la tarde, gris, horrible, aburrido, y una muy buena definición de Marcos Camarda, le pegó violento y la pelota se coló allá abajo, contra el vertical izquierdo de Agustín Requena, reitero, en un partido para el olvido, apareció el argentino Camarda para marcar la diferencia, Deportivo Maldonado, ¡uno! ¡Gol! ¡Fénix, cero! ¡Lucas! Bueno, en un partido que, como tú lo decías, muy aburrido, en una jugada larga, muy bien, la devolución de Ceballos, la bajó con el pecho, se la vio Camarda, se no le empaigna el botín derecho, uno, uno a cero, tres chances de gol hubieron en el partido, una de cantera, la de Camarda, y el cabezazo de Vega que pasó apenas afuera, en un partido chatísimo, Deportivo saca la ventaja, hay que ver que lo que pueden estar chequeando es la jugada de Ceballos cuando viene y pivotea con el pecho, si no sale y entra.